La obra Oficina de Estudios Sociales y Culturales, a nombre de la oficina, el decanado de estudiantes y el jefe, el señor David Franco, que está allí de pie, le damos las gracias por haber venido. Estos muchachos vencieron un problema técnico que tenemos en el teatro y lo vencieron, y están aquí, hicieron la obra, estuvieron ensayando fuertemente, y pues yo quiero que les den un aplauso. Y van a tener más noticias del círculo teatral porque ellos van a seguir trabajando fuertemente y van a venir a ver más obras durante lo que queda del año. Así que los espero aquí. Gracias a todos.